Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilos? Bueno, día jueves 23 de junio, una nueva edición de este canal de YouTube. Primero que nada voy a arrancar dando las gracias porque siempre es importante y la verdad que no lo puedo creer ni yo, todos los que están pasando con los números de este canal que es tremendo, cada día se suma más gente y los nuevos. Les pido por favor que se suscriban, así seguimos debatiendo y se van enterando de todas las novedades porque como siempre la idea es por lo menos un video por día para toda la actualidad de estudiantes y en este mercado de pases hay noticias todo el tiempo, así que me parece que venimos cerquita de la información y eso es importante, así todos estamos actualizados y debatimos del club que tanto queremos. Así que nada, hincho las bolas, pero es importante que se suscriban y también que le compartan a otros pinchas para que se suman, yo siempre hincho ahí por Twitter para que vengan, así que siempre se suman alguno nuevo y nos reencontramos aquí por este canal, teniendo en cuenta que hay muchas novedades, ayer yo comentaba y con esto ya arrancamos de que en cualquier momento los videos me empezaron a quedar viejos porque se dio finalmente la renovación oficial de Fabián Noguera, el club lo informó hace un ratito nada más en su cuenta de Twitter, confirmando que Noguera renovó contrato pero hasta fin de año increíble, increíble. Bueno, algún dato había que ayer le dijimos cuando yo dije va a salir la publicación y me puedo guiar este video, fue el de ayer, así que por suerte hoy que estoy grabando ya está ese tweet arriba, pero había que ver por cuánto tiempo iba a firmar Fabián bueno, finalmente firmó por seis meses, para ver qué sucede, de acá a fin de año, a ver, yo creo que está bien no quiero darle más vuelta a la historia, yo solo quiero que Estudiantes gane y que pelee todo el torneo argentino y que compita en Copa Libertadores, yo no soy de los que piensan de que Estudiantes tiene un plantel hoy para pelear la Copa Libertadores, si pasa Fortaleza, que ahora está levantando su nivel y va ganando sus partidos bueno, mucho mejor, cuarto de final, sería extraordinario, pero de ahí en más, bueno, veremos veremos qué sucede, ojalá que podamos ganar la Fortaleza, pero después yo, yo me enfocaría en el torneo argentino y en la Copa Argentina, teniendo en cuenta que no tenemos un plantel recontra amplio y fue el debate de estos últimos dos, tres días en el canal, que en los comentarios estuvimos charlando con muchos a ver, Estudiantes, se fue del prete, lo trajiste a Piaty, Piaty está lesionado, hay que ver cómo enganchan el equipo si Piaty es mejor que del prete, bueno, tenés un punto más después, otro tema, Rojeizer, todavía no firmó contrato con Estudiantes, no se entrena pero en cambio, River, sí, se lo chorió de vuelta a Beltrán, a Colón, ya lo notó y encima ya está entrenando, o sea, ¿por qué River puede hacer eso y nosotros tenemos que estar esperando porque Rojeizer hasta el primero de julio no puede estar en Citibel o no se lo puede mostrar o no puede estar entrenando, por lo menos de manera oficial? ¿Por qué pasa eso en el fútbol argentino? Y no creo que Estudiantes se esté durmiendo en los laureles, no, 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 no eso es porque ciertos clubes tienen privilegios y no les importa nada y pueden hacer lo que se les cante o sea, y Gallardo muchas veces se la da de que es el ético del fútbol argentino el más ganador de los últimos tiempos, sí, pero también hace lo que se le canta las pelotas y esto sí estoy caliente porque digo, Estudiantes los necesita Rojeizer ya podría haber sido titular los cuatro partidos de este torneo y lo estamos esperando todavía la semana que viene nos jugamos la vida en la Copa de Libertadores y el pibe no va a estar, Estudiantes se gastó una fortuna en contratarlo y por qué River puede hacerlo y Estudiantes no bueno, eso me dejó muy 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 caliente hoy porque me parece que es totalmente injusto pero bueno, quiero pasar la página de ese tema y no enojarme así que vamos a hablar de lo que son los refuerzos recuerden de que yo hace una semana dije tres refuerzos tres refuerzos y empiezan a salir despacito despacito y despacito a ver, teniendo en cuenta que se puede ir el loco Díaz hay que ver qué delantero llega ese delantero va a ser Leo Heredia de Atlético Tucumán bueno, está avanzado está avanzado, ya estuvimos hablando por Twitter al mediodía de esto y ahora me quería extender un poco más por eso está el canal como para poder contar todos los detalles de la película entera en Twitter solo es un título entonces, Leo Heredia es un jugador es un enganche es medio lagunero pero tiene buena técnica yo creo que podría jugar al lado de Bozeli en el esquema de Estudiantes no lo veo de doble 5 es más, para jugar al lado de Bozeli como jugó Orozco el otro día pero tiene otro recorrido el ruso Sielitsky ya lo tuvo y yo tengo confirmado que alguien del cuerpo técnico del ruso habló con el jugador para decirle que venga Estudiantes obviamente el jugador está loco por venir ya se le plantó a la dirigencia de Atlético Tucumán diciéndole que lo dejen venir sí o sí ¿qué piensa la dirigencia de Atlético Tucumán? que se va a terminar haciendo este pase pero por ahora le ponen paños fríos a mí lo que me dicen desde el lado de Estudiantes es que se negocia un préstamo con opción de compra por 12 o 18 meses que va a haber un pequeño cargo en el préstamo pero el jugador hoy no es titular en Atlético Tucumán así que eso es una ventaja porque el ruso lo conoce no es titular en su club y nos podría servir como una alternativa ¿será parte de lo que hablábamos ayer de los tres refuerzos medio gama media para alta o dentro de las circunporaciones como podría ser lo del pibe Eros Mancuso de Boca que todavía no está oficializado pero supuestamente está todo hecho en el lote de incorporaciones o de los tres refuerzos que yo dije que se iban a asociar bueno, vamos a ver eso falta muy poquito para hacerlo así que Leo Heredia hacemos un repaso las tres partes el pibe quiere venir a Estudiantes el cuerpo técnico de Ruso que lo llamó Estudiante Negocia con Atlético Tucumán pero los tucumanos los dirigentes que tienen buena onda con Estudiantes eso no hay ningún problema por ahora le ponen paños fríos ¿por qué? porque tampoco lo quieren liberar tan fácil esto es por plata amigos no es que se resuelve todo un día para el otro hay que entregar los avales opción de compra tenés que arreglar el contrato del jugador bueno hay muchas variantes esto no quiere decir que el pase esté complicado no es más está avanzado para hacerse pero todavía faltan pequeños capítulos para que Leo Heredia se termine de sumar a Estudiantes teniendo en cuenta que me parece que estaba por jugar hoy si no me equivoco lo puedo revisar en este momento pero estaba jugando Atlético Tucumán contra Independiente así que y él no iba a ser titular ah bueno va a jugar ahora a las 8 esto va a salir antes de las 8 pero creo que Leo Heredia no va a ser titular lo acabo de chequear ahí en en promiedos en consecuencia ¿qué nos faltaría de acá en fin de semana el partido del sábado? y bueno yo creo que entre mañana viernes y el sábado mismo debería salir la noticia de de Manu Castro que también a priori va a renovar hasta diciembre en realidad el contrato con AFA es un poco más largo pero el club anuncia que es hasta diciembre para que no tener conflicto con el jugador y demás por las cláusulas que le pone eso lo podemos hablar en otro momento porque estudiantes anuncian una cosa pero en realidad es otra en la teoría pero no pasa nada está todo está todo bien en fin otra noticia que se confirmó prácticamente al 98% es la salida de Mati Pellegrini que a priori el sábado va a ser titular en uno contra contra Newells y el equipo que hoy paró el ruso haciendo un popurrí de noticias es el que charlábamos ayer con el loco Díaz por Orozco arriba a priori vamos a ver mañana viernes que sería el último táctico y pelota parada pero pero sería Andújar Godoy Rogel Novera más Castro Corcho Suki Matías Pellegrini y arriba el loco Díaz con Mauro Bocelli teniendo en cuenta lo sucedido y de que estudiantes podría bueno va a perder a Mati Pellegrini se armó un debate grande y esto también quiero dar mi opinión obviamente que estudiantes necesita poner a los pibes es el momento de Franco Zapiola es el momento de Nicolás Palavechino es el momento de los pibes estudiantes necesita seguir sacando a los pibes para potenciar su presente y asegurarse el futuro porque todos sabemos que estudiantes se sostiene en base a las ventas como todo el fútbol argentino somos exportadores de jugadores hoy en día en el equipo titular de juveniles no tenemos no tenemos porque hago un repaso de vuelta Andújar Leo Godoy es vendible sí por eso traen un reemplazo ahora Rogel y Novera son vendibles sí pero a estudiantes no le va a quedar mucho porque son jugadores que están más de paso no son tuyos 100% más ya está grande Castro otro jugador de paso Corcho y Suki ojalá que en un futuro puedan ser transferidos Mati Pellegrini se vuelve Estados Unidos Boseli y el Loco Díaz que lo del Loco Díaz todavía se sigue cocinando su venta como yo dije pero no creo que le deje ganancia sino recuperar lo que invirtió por el Loco y ganar un poquito más por eso es hora que empiecen a jugar Kosubisky Zapiola Palavecino Espetale Agustín Palavecino que es otro delantero de la reserva que anda bien el pibe que juega de 5 de volante interno que podría ser algo parecido Iván Gómez como es Piñeiro bueno son todos chicos que tienen que ir sumando minutos en este semestre que va a haber lugar para todos así que pinchas los espero en cualquier momento con una nueva entrega gracias como siempre les mando un abrazo y arriba estudiantes les mando un abrazo con una nueva entrega